Era una noche cualquiera, después que solía vivir, mi dueño estaba esperando el que pagaría por mí. En medio de las tinieblas, el eterno apareció, y le preguntó a mi dueño, ¿cuándo le costaba yo? Mi dueño le preguntó, ¿cuándo tiempo él me tendría? Por un día o dos semanas, dependiendo el pagaría. No la quiero por un día, no la quiero por un mes, y yo la quiero hacer la mía, lo que cueste, te daré. Mi dueño muy espumbrado, viendo la pasión del cliente, se dedicó a ser honesto, tiene miles de defectos. Le he buscado todo el tiempo, y la he amado con pasión, así llena de defectos, siempre la he querido yo. Le he buscado todo el tiempo, y la he amado con pasión, así llena de defectos, siempre la he querido yo. Le he buscado todo el tiempo, pero hoy si llegó el día, yo por ella pagaré. Y con mi sangre hoy la compro, yo la lleno de mi amor. No será mi comodidad Ella será mi amor Ella me dirá Y si No seré tu padre Ella será solo mía Desde siempre y hasta el fin